Hay que enseñar a la gente, que todo el mundo entiende, que sepan reciclar, ¿vale? No, 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 yo te lo digo, un poquito más. María, 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 no. Ah, qué porrugan. Eso no, eso no es... Ven, en el amarillo. Eso sí, esto sí. El cristal. Venga, venga, tíralo. Venga. A ver, en el contenedor, efectivamente, para la potencia. Para las cosas, hace práctica. Exactamente. Aguanta, pues está claro. Vale, ahora vamos a recláctico y a tiro de cosita. Vale, 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 gracias. Hay que reciclar y que... Gracias, gracias. Mirá, con nuestra atmósfera, acá está linda. Claro, claro. Tenemos que cuidarla entre todos. Entre todos, dígete, dígete, y llévalo. Llévalo, orgánico. ¿Aquí se tira? Pues vamos para allá. El papel. Hay que cuidar el medio ambiente, que nos lo estamos cargando, a poquito a poco. En este espacio, en este marillo. En este, sí. A ver si procuramos que la gente esté consciente y lo haga con mucho tiempo. Que seamos más limpios. Eso, que nos lo estamos cargando. Muy bien, muy bien. Eso no se tira ahí, eso es en el punto limpio. Porque así, digo que concienzando, para hacerlo y todo, para evitar, y como mi abuela me mandaba, a por el pecado mi plato, era de plástico, para que no se le rompiera, si le caía. Yo digo que si es claro, no hay más familia, porque con una buena cuenta, a ver si lo ha copiado. Bueno, aquí me he hecho una buena cuenta. No es muy grande, pero... ¿Cuánto le pongo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es que me he hecho una buena cuenta. No, 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 no. No, no. Espera, que ahora lo voy a pedir también. ¡A qué? Al menos viento. La tierra. La próxima, señorita, venga, pero mujer, tenés cabeza para esto que es tan preciso, que es tan preciso, a ver si lo vas quitando todas las cosas de las bolsas, bueno, no te vas a dar la bolsa, te vas a llevar el suñito del lenguón, la mala, ¿qué es? ¡Ay, ay, ay, ay! Te doy un minuto salto, que las cosas terminamos mucho, que hagamos reuniones y buenas cuentas entre la comunidad y platos para el pecado, una buena merienda, un buen diálogo y a comer. Gracias. 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 Gracias.